de la semana, quiero agradecerle a Dios por tu vida, por sintonizarnos gracias por estar pendiente siempre, siempre de la gloria de Dios, de la presencia de Dios te doy la bienvenida al último Cairo de Dios al Ministerio Profético te saluda la profeta Estefanía Méndez, juntamente con la pastora y profeta Karina Decorado quiero darte la bienvenida pastora, gracias por escucharnos y por atender a nuestra invitación eres de gran bendición y declaro y decreto y creo y sé que Dios es en tu vida sé que las manifestaciones de Dios y la gloria de Dios está en ti y en tu boca muy buenos días, gracias profeta Estefanía, para mí es una gran bendición estar en este canal precioso donde podemos llevar la palabra del Señor a través de los aires y eso es hermoso porque Dios viaja a través de los tiempos, no le importan las distancias, no le importan las edades a Él le importa que nosotros le sirvamos de corazón y eso es lo principal en estos tiempos servirle a Dios de corazón Amén, y así como lo dice este ministerio, el último Cairo de Dios es la última trompeta el último shofar, el último sonido, por eso tenemos que estar atentamente a la voz del Señor escucha hoy atentamente lo que Dios tiene para ti, la voz de profetas porque la sierva también es profeta y hoy traemos una declaratoria linda que si no logramos terminar vamos a continuar el siguiente lunes pero vamos a iniciar con una oración para que el Espíritu de Dios que ya está en este lugar, está en tu casa, está en tu país, está en tu barrio, está en Polonia en tu zona donde tú te encuentres, en tu trabajo ya está ahí, solo queremos que se active a lo que tiene para ti y para nosotras Pastora, ¿puedes orar por favor? Con mucho gusto, será un honor en esta mañana pongo dispuesto tu razón a recibir la presencia de Dios en esta hora Padre y buen Dios, en esta mañana tuya es la gloria, tuya es la alabanza y declaramos Jesús que a través de darte la honra a ti, mi Dios tu presencia comienza a descender, Señor de manera sobrenatural Padre, dice tu palabra que tú has venido a liberar, a restaurar, mi Dios a edificar, mi Dios amado y tuya es la alabanza, tuya es la adoración y declaramos bendición a aquellos que nos están viendo Padre, que a través de esta señal, mi Jesús podamos llevar esa palabra de vida esa palabra de libertad esa palabra de liberación pero en esta hora, Jesús toma el control que este ambiente se vuelva un ambiente de gloria un ambiente agradable un ambiente donde hay sanidad liberación restauración, Jesús Aleluya y te damos gloria porque la gloria es tuya en esta mañana declaramos Señor en el nombre de Jesús cielos abiertos en este tiempo en el nombre de Jesús Amén, Jesús Amén Amén es glorioso sabemos que el Señor está en todo momento en todo tiempo en todo lugar porque Él es de los tiempos del ayer, de hoy y lo porvenir pues hoy quiero hablarte acerca del profeta Oseas hoy vamos a hablar del profeta Oseas el significado del libro el porqué las razones del porqué y lo que me gusta en este momento del profeta de este libro que Dios inspiró es acerca del amor de Dios para su pueblo pero si me gustaría profeta pastora que me digas de qué trata el libro de Oseas cuál es el propósito de Dios para el pueblo ¿verdad? bien profeta Estefanía me impacta me impacta y cómo el Espíritu de Dios llena los corazones y a través de esta palabra poderosa el propósito de este libro nos enseña más que todo cómo el corazón de Dios se puede doler también porque el corazón de Dios se duele claro que sí y se indigna al ver el pecado dentro de su mismo pueblo y el corazón de Dios que somos nosotros necesita ser restaurado ese es el fin de este libro necesitamos regresar al Señor necesitamos regresar a las sendas antiguas a donde la palabra que se escuche sea de la misma voz de Dios a los oídos nuestros para trasladárselos al necesitado amén es una bendición saber porque cada libro tiene un significado que muchas veces ignoramos o no lo sabemos y por eso vamos a hablar acerca hoy de en el libro de Oseas capítulo 4 versículo 6 y es una gran bendición por eso Dios siempre habla tiempo y fuera de tiempo muchas veces nosotros fallamos ¿por qué? ahorita lo vamos a leer dice la bendita palabra de Dios honrando al Padre al Hijo y al Espíritu Santo Oseas 4 versículo 6 pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido puesto que rechazan el conocimiento yo también te rechazo como mi sacerdote ya que te olvidaste de la ley de tu Dios yo también me olvidaré de tus hijos es impactante muchas veces por ignorancia por ignorancia es que nos vienen los azotes nos vienen las circunstancias ya nos viene lo que nos viene y decimos ¿pero por qué? ¿verdad? pero también dice porque tú rechazaste mi conocimiento ¿verdad? entonces ¿cuál es el tema central de este capítulo? sí profeta el tema central de este capítulo nos revela cómo el pueblo de Dios digamos pueblo de Dios porque se ha llenado tanto de pecado han abandonado su primer amor y el tema es el pecado ok o sea que en esto es nosotros el pueblo de Dios no es el pueblo que no le conoce no el pueblo de Dios exactamente o sea son ministros son son personas que ya conocieron del Señor pero que le están viviendo en pecado y el pecado en sí ¿cuál es el pecado del que habla es todo todo el capítulo de Oseas todo el libro de Oseas si te digo Dios tenemos tres tipos de personas en la viña del Señor los pecadores el pecador llega llega herido lastimado azotado la mayoría llega por problemas emocionales a buscar a Dios buscando una palabra confortadora cuando más ha exasado últimamente por el esos tipos de personas el pecador ciertamente él está cegado por el mismo pecado y la siguiente persona es el impío sabías que el impío es aquel que sabiendo hacerlo bueno no lo hace y le es tomado por pecado eso es lo tremendo y más la palabra dice el Señor si nosotros volvemos el corazón a él más el justo vivirá por la fe amén y el tercero el justo y si el justo con dificultad se salva en donde aparecerá el impío y el pecador así es es bien importante porque últimamente el Señor me ha puesto como compartíamos antes de entrar al aire a mí me sorprende en muchas oportunidades y en muchas congregaciones este lo digo porque esta semana estuvimos predicando toda la semana en retableo en diferentes congregaciones pero me sorprendía pastora que en una congregación es la misma palabra que Dios da la misma constantemente está diciéndole pueblo arrepiéntete deja de pecar pueblo humillate pueblo 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 es la misma palabra y miro que yo le decía al Señor padre pero entonces ¿por qué lo mismo? pero llegué la primera vez que me invitaron a esta congregación a otra congregación el pueblo el Señor les decía al pueblo pueblo ustedes me aman sí pero ahorita están aprendiendo a caminar y por eso es que pecan en algunas áreas pero yo declaro y te demando que me busques que hagas que pongas que quites y esta vez que me volvieron a invitar pastora predicamos la palabra de Dios porque era para un grupo de jóvenes pero llegó mucho pueblo también yo les decía jóvenes 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 adultos jóvenes de la tercera edad ¿verdad? porque llegaron a la reunión de jóvenes y predicamos acerca de la vida de Samuel de primer libro de Samuel 3 cuando Dios llama a Samuel en su juventud pero dice a mí me impresionaba porque dice que Samuel adoraba a Dios ¿en dónde? en el templo pero no le conocía la voz no conocía la voz de Dios pastora para mí fue increíble ver como Dios desnudo esa palabra porque ¿cuántas veces no hemos estudiado? ¿cuántos años llevamos de predicar la palabra? llevamos de leerla pero cada año Dios nos habla de una manera diferente ¿verdad? pero esta vez Dios destapó esa preciosa perla que hoy la destapamos para ti también te la compartimos que dice que Samuel no conocía la voz porque en ese tiempo era escasa se iba escaseando entonces por eso es que Dios levantó profetas y necesarios somos los profetas en esta tierra para guiar al pueblo ¿verdad? aunque no les guste pero en esta congregación pastora me impresionó porque trató al pueblo con amor con misericordia con bondad y me decía ellos están en mi regazo y yo no me pude ni bajar del estrado porque Dios ahí derramó su presencia y cuando yo abrí los ojos pastora todos estábamos postrados adorando de una manera me imagino que los serafines y los 24 ancianos que dice que están las 24 horas postrados a los pies del rey de reyes aquel que dio su vida por ti y por mí dice que ellos le adoran de una manera extraordinaria que nosotros nuestra mente no es capaz de entender pero en ese momento pastora cuando me levanto que el señor me dijo levanta tus ojos y mira mi pueblo mira la diferencia ahí entendí un pueblo obstinado que Dios te está dando palabra te estoy hablando a ti ministro de Dios porque para ti es la palabra no estamos hablando para el pueblo que no conoce porque para ellos es palabra con miel leche pero para ti ya es una palabra directamente que tiene que transformar tu vida porque no podemos seguir en las mismas pastora no Dios me impresiona porque yo le digo padre pero me prometiste yo te he llorado te he clamado me he hecho y deshecho para que des una palabra dulce una palabra sazonada con sal una palabra con miel que sea agradable y el señor me dijo que te pasa si lo que pasa es que ahorita venimos a revestir reyes y sacerdotes que han estado tirados que han estado pecando y el señor no te va a hablar con sobándonos el pecado pastora y el señor me dijo porque eres un profeta de fuego he determinado que vayas y que arranques el pecado del vientre y bajo vientre lo mismo hace contigo pastora porque eres profeta también nosotros nos conocimos en un tiempo muy hermoso verdad donde el señor empezamos todas en los tanes proféticos y no sabíamos pero era tan hermoso ver la gloria de Dios y la inocencia el amor la pasión por el señor y diciéndole no al pecado hemos sido desde un principio pastoras y profetas determinadas arrancar el pecado del pueblo de Dios del pueblo de Dios a las ovejas claro se les va limpiando con compasión con misericordia con cuidado pero a los ministros de Dios es necesario darles enviarles la espada para que ¿cómo se llama? desprenda los tuétanos los simientes aquello que a Dios no le agrada y por eso en esta palabra de hoy dice yo también te rechazo puesto que rechazaste es el conocimiento o sea que ya hay un conocimiento pastora ya no hay ya hay un camino recorrido ya no está ajeno a ninguno ¿verdad? exacto y dice ahora quiero que me expliques pastora ¿por qué es necesario el proceso para el pueblo y el sacerdocio que Dios determina de la manera que Dios está llamando por lo que estamos haciendo la verdad a mí el libro de Oseas me impactaba porque siendo uno de los profetas menores Dios lo que le mandó hacer imagínese amar a alguien infiel a alguien ajeno a su llamado amarla a quererla a respetarla tremendo pero me impactaba el significado de esto como Dios permitió este proceso en la vida de este profeta y lo comparamos con nuestras propias vidas y hablamos de ministros ministros de Dios donde ocupan los altares donde profanan los altares donde llevan fuego extraño más no la presencia de Dios pastora yo quiero perdón que te interrumpa me gustaría que le pusieras el nombre del pecado que habla directo se los digo Dios lleva el proceso a ministros a líderes ¿por qué? por falta de pacto por falta de fidelidad por falta de sinceridad por falta de amor y por falta de conocimiento porque se quedan solamente con lo de arriba más no escudriñan las escrituras porque si escudriñamos las escrituras ahí hay vida ahí hay paz hay regocijo trayendo el reino de Dios a la tierra eso es lo que nos quiere enseñar Dios en esta mañana yo aprendí de una pastora preciosa que ella me enseñaba y me decía no te quedes en el atrio entra al lugar santísimo y retomando eso me viene a memoria eso que muchos ministros después como todos ¿verdad? pasamos un proceso de afuera al atrio y luego al lugar santísimo pero hay muchos ministros de Dios que llegan al lugar santísimo pero se salen y después se quedan en el atrio que es a dar lo ya viejo conocido como poniéndole nombre como una nueva unción del Señor el pecado en sí del que habla Oseas de lo que habla el Señor a Oseas que se case con una mujer que no le es fiel que decimos que está todo que no que no es fiel al pacto que Dios hizo con la iglesia se llama prostitución es una mujer ramera que muchas veces nosotros nos volvemos así prostitutos prostitutas ¿por qué? porque yo bailo al son que me toque o quiere otras personas es como hay un hay un ministro de Dios que una vez me dijo ay mira como Dios te usa mucho en las finanzas mira como tú eres una mujer próspera y yo me le quedaba viendo ¿verdad? yo decía sí el Señor hace prosperar a la gente pero ¿por qué me lo dices? me dice te puedo pedir un favor ¿será que le puedes hablar al pueblo para que dé dinero? yo me le quedé viendo y me asusté y le dije si Dios quiere Dios lo hará pero yo no necesito ir a desfalcar a nadie para que Dios pueda bendecirte a ti económicamente mejor vive tú como dice la palabra y Dios traerá bendición añadidura pero no persigas que Dios te dé primero la añadidura si tú no vives en santidad es un ministro que Dios de verdad usa cañonamente pero va detrás de las finanzas tremendo tremendo y quiero decirte profeta que hay cuatro espíritus inmundos que rodean a los líderes a los ministros a los que ocupan los altares del Señor y te los voy a enumerar tremendo en el orden que el Señor me lo dio a entender un día y es primero orgullo espiritual así es segundo el sexo opuesto así es como como han dejado el pueblo entrar al espíritu de Jezabel a gobernar sus congregaciones tremendo su liderazgo sus células sus grupos de oración tremendo el tercero me mencionaba ahí el amor al dinero cuando el Señor nos dice hijo yo quiero que seas prosperado en todo pero así como prospera tu alma como está esa alma en esta mañana y el Señor perdón el último que es el más duro el más cruel que está arrasando con los siervos de Dios y digo de Dios porque Dios tiene la mirada aún en ellos para restaurarlos es el cansancio el desánimo y sabes cuál es el producto de esto da resultado la pereza y la mediocridad wow es tremendo es tremendo palabra dura es esta dice de verdad pero que bueno que bueno sabes por qué me sorprende que ahorita me dijiste pastora que Dios todavía tiene la mirada en los siervos en los ministros porque a quién va a restituir él todo toda la gobernación de la tierra de las vidas de las almas de las finanzas si no es a los ministros pero de verdad es importante es importante es importantísimo que tú hoy ministro de Dios que nos miras por favor Dios te ha prometido a ti te ha prometido que restituirte todo lo que el saltón el pulgón el revoltón la langosta Satanás el mundo y Raimundo te robaron si Dios te lo va a restituir y aún yo he visto y sé y te lo digo con certeza y no se me vaya a malentender porque no estamos dando permiso para pecar pero aún cuando estás fallando la misericordia de Dios y su amor te está demostrando que aún cuando estás pecando y estás ministrando aún cuando estás alabando el nombre del Señor por amor al pueblo es que Dios te está usando y te está retribuyendo pero va a llegar el momento ministro de Dios ministra de Dios que Dios te quitará todo de una vez y te dejará pobre te dejará por Diosero y eso es lo que Dios no quiere para ti no lo quiere Dios quiere te está diciendo mira esta es mi promesa esto es lo que te estoy dando pero por favor entiende que estos últimos tiempos es para que nos vivamos alineados en la presencia de Dios en santidad en santidad por qué razón porque no es todo lo económico lo que Dios quiere darte eso está alrededor tuyo y dice de Deuteronomio 28 que aunque tú corras aunque tú corras la bendición correrá contigo atrás de ti pero te alcanzará y te abrazará o sea que eso es un pacto de Dios y me sorprende que entre el pecado está la falta de pacto tuya no de Dios no de Dios pastora porque Dios dice yo soy fiel y aunque tú permanezcas infiel Él permanece fiel y de verdad ahorita siento una unción y cuando estoy así es porque Dios está hablando y no puedo detenerme ¿por qué? porque a ti te dice hay una mujer específicamente hay una mujer que sabe que es Dios quien le está hablando que te está diciendo si tú no te pones en la línea de la santidad y escoger por mí te dice el Señor yo te quitaré todo yo te quitaré de en medio de mí y te tiraré a los aires y te daré al devorador para que destruya tu vida ¿por qué? porque no es posible no es posible que la sangre del Cordero que te dio salvación que te dio libertad que te está dando lo que tienes hoy tú pisotees esa sangre que te interese más lo económico más el hombre más lo material y lo del mundo que el mismo Dios verdadero no es posible tú eres una reina tú eres un rey eres un sacerdote es cierto todo tiene que estar a tus pies pero cuando el rey es verdadero cuando la reina es verdadera para guiar a un pueblo entonces vendremos todos a poner nuestros canastos de proactividad nuestros canastos de trabajo con bendición económica con bendición sobreabundante para ti si eso es lo que tú quieres pero es más importante que nuestro Dios sea tu corona de gloria así es y hasta que entendemos el propósito de Dios de regresar nuestro corazón a su corazón nos seremos nos seremos más que amadas más que protegidas yo he vivido un sufrimiento tremendo pero eso no me detiene porque el amor de Dios me sedujo y le digo tú mandas padre tú mandas porque sabes Dios no es un Dios que cumple caprichos Dios es un Dios de propósitos Dios es un Dios de poder un Dios de milagros está preparando a su liderazgo está preparando a los ministros para que lleven esta última unción porque el Espíritu me mostró y más adelante si me permites voy a a contarles la última visión que Dios me ha dado en este tiempo y su revelación amén ahí ya que tocaste es el punto pastora acerca de los líderes dime cómo qué se necesita qué necesita el liderazgo para tener el liderazgo de Dios para darlo a conocer tremendo y hablando de pecado necesitas renunciar al pecado romper con las cadenas del pecado porque un pecado da gestación a otro pecado es como tapar un hoyito y se abre más grande el hoyo y hasta que se vuelve abismo tremendo renunciar al pecado necesitan los ministros renunciar al pecado necesitan los líderes renunciar al pecado necesitan aquellos que un día usaron el nombre de Dios es el tiempo de la apostasía como el nombre de Jesús es una marca más no es una vivencia wow que tremendo que tremendo porque de verdad ayer ayer cambiando cuando yo regresaba de viaje cambiando una estación porque quería ver un programa que me habían dicho que mirara que iba a estar muy bonito cambiando yo encontré a una cantante entrevistando a otro a otro cantante que supuestamente los dos son hijos de Dios pero una de la entrevistadora que dice ser hija de Dios estaba con un vestido muy bonito pero con un pijazo hasta aquí que se le miraba todo con una apariencia no sé cómo decirlo claro que Dios al que atrae este al principio venimos con una apariencia horrible desfigurados maltratados heridos con ropas viejas viles sucias harapientas rasgadas pero cuando ya conocemos y nos vamos metiendo nos van lavando ¿verdad? nos van lavando nos van perfeccionando nos van limpiando nuestras vestiduras van cambiando ¿sí? pero yo la miraba y el Señor me decía mira hay gente a quien yo he bañado he lavado he purificado he perfumado he adornado las he exhibido como reinas o como reyes solo las exhibo por un momento se bajan y se quitan esa ropa que les puse con tanto amor con tanto dolor porque déjame decirte que también le duele al Señor revestirnos ¿por qué? porque le costó su único hijo tú no eres capaz ni siquiera ni siquiera de ponerte a pensar para dar a uno de tus hijos y eso que tienes tres, cuatro no das uno solo por un tu amigo ni siquiera cuando los amigos están en problemas yo he visto que uno empieza el problema y el otro resulta terminándolo a él lo golpean y todo y el que empezó el problema sale huyendo ni siquiera se quedó para ayudar a defenderlo cuando él era el causante pero el Señor me decía a mí me duele porque cada vez que yo revisto a cada uno yo traigo a memoria el sacrificio el sufrimiento de mi hijo Jesucristo yo te pongo corona y recuerdo cuando a mi hijo Jesucristo lo coronaron con espinas yo te pongo ropa de púlpura ropa de rey y recuerdo traigo a memoria cuando a mi hijo le quitaron lo desnudaron yo te pongo calzado cuando a mi hijo le clavaron lo clavaron en esa cruz en sus pies en sus manos le dieron le dieron en el costado y yo yo te yo te declaro vida eterna yo te he dado vida eterna pero a causa de que de la muerte de mi único hijo yo me sorprendía como cuando Dios me hablaba de esta manera y yo le decía Señor gracias y no me permita no me permitas nunca más quitarme el vestuario que Jesucristo padeció por mi para que yo fuera vestida de esa manera no me lo permitas y tu ministro de Dios ministra de Dios siervo líder por favor mantente en el liderazgo de Dios mantente en esa vestidura mantente por favor rodeado tu todos los días buscando la presencia de Dios rodeado rodeado de su amor rodeado de su misericordia rodeado de su santidad porque dice la palabra en hebreos me sorprende una vez que lo leí donde dice que aquel que voluntariamente pisoteare la sangre de Dios la sangre del Hijo de Jesucristo ya no habrá otro sacrificio para él porque ya todo fue hecho pero hay de aquel que pisotee la sangre del Cordero porque no habrá salvación para él tremenda palabra es increíble pastora es increíble de verdad que los líderes de este tiempo tenemos que renunciar a nosotros a que es lo que tiene que tipo de pecado o que tipo a que es lo que tienen que renunciar los líderes para tener el liderazgo de Dios sabías profeta que que no solo se quedan pecados claro claro yo lo sé viene el castigo wow y la palabra del Señor dice que Dios al que ama lo disciplina y cuando viene la disciplina del Señor duele y tristemente es quitado lo que más amamos así es porque este tiempo es para regresar nuestro corazón al corazón de Dios Dios nos lleva en esos procesos y Él necesita que sus ministros que sus líderes regresen el corazón al corazón de Dios si abandonándolo y por tienen que regresar a su primer amor primeramente abandonar el pecado pero regresar a su primer amor el castigo ha venido por dejar a su primer amor si es como dice la palabra verdad en Apocalipsis cuando Dios le habla a la iglesia el Espíritu le habla a la iglesia verdad con Juan dice tengo una cosa contra ti porque Él resalta Dios resalta todas las cosas hermosas que ha hecho pero le dice pero tengo algo contra ti que has dejado tu primer amor y eso nos pasa yo lo puedo comparar con el matrimonio verdad que al principio cuando estamos conociéndonos a que emoción quienes hemos sido jóvenes y permanecemos jóvenes lo entendemos los que ya pasamos por eso nos da risa pero ustedes que empiezan verdad en los amores de a descubrir los amores que hay en esta tierra hombre y mujer por supuesto se vuelve una emoción verdad y cuando vamos a ver al muchacho que quedamos a una hora nos empezamos a arreglar como cuatro horas antes nos bañamos nos perfumamos nos pintamos nos ponemos lo más hermosa y aquel cosquilleo en el estómago que algunos hasta mal se ponen verdad y pasan en el baño corriendo por la emoción de ir a ver aquel joven aquella señorita que les gusta y cuando ya son novios aquella emoción de que ay me va a sacar me va a venir a dar un beso yo traía memoria y luego los aquellos aquel deseo de permanecer a la par de ese hombre o esa mujer a quien se ama casarnos hacer una vida y planear lo que vamos a hacer a futuro y así pasa por un tiempo verdad en el matrimonio llegamos nos casamos y estamos en amores el primer año lastimosamente el primer año es todo amores pero después ay ya la tengo ya lo tengo seguro ya no me arreglo ya no me baño ya no me perfumo y al principio le pongo como mil manjares para que la escoja o ella escoja la llevo y la saco le llevo rosas pero después que de un tiempo dicen ya se puso fea ya no me gusta ahí si que un pastor muy conocido dice cambias a la de veinte por dos día veinte cambias a las de cuarenta por dos día veinte y se te olvida que te dio toda una juventud se te olvida que te dio su mejor cuerpo pues su mejor deseo su mejor su juventud te dio su mejor fuerza te apoyó en todo y recibes y tienes y te gozas por lo que ella o él lucharon y hicieron juntos pero luego viene se lo quitas y la tiras a los aires dicen verdad o se te olvida y ya le miras a él lo imperfecto se muere se va muriendo ese amor ¿por qué? porque ya no lo regaste dejaste ¿dónde nos podemos dar cuenta pastora? cuando dejamos esos detalles cuando dejamos de verlo a los ojos o verlo a los ojos y decir wow que bonita ni sabes algo ni te das cuenta exacto exacto y luego se terminan los matrimonios y estamos llorando sufriendo gritando y otra se lo llevó otro se la llevó ¿por qué? se nos olvidó no nos dimos cuenta en qué momento me lo arrebataron o me la arrebataron ¿verdad? pero así es el Señor tenemos creemos conocer ya también al amado que decimos no espérate espérate ahí quédate en la recámara y el Señor está diciendo ven amada mía ven gocémonos en amores como cuando lo conocimos por primera vez yo recuerdo pastora cuando a mí me hablaron del Señor yo fui un poco dura fue un poco taliste como decimos en Guatemala taliste aquella terquedad de que yo no quería nada con Dios ¿verdad? y hacía una situación de problemas y todo pero cuando me enamoré del Señor yo le hablaba y le hablo a todo el mundo yo no pierdo oportunidad de decirle a la gente mira Dios te ama Dios dio a su único hijo en donde vaya y me y es hablo tan tan hermoso de mi Señor que la gente me dice mire acepto a Cristo en la calle en la camioneta donde Dios me ponga tremendo y sé que tu amor por él es que que otro amor que otro amor perfecto como el de él el amor agape así es sin imperfecciones puro yo sé que tú también amas al Señor y algo que yo he aprendido de ti y admiro es esa pasión esa entrega a pesar de que hemos pasado circunstancias similares estamos de pie amén estamos de pie y seguimos adelante y como le digo yo a mucha gente si usted me pudiera ver con lupa choc y todavía es guapo a como yo estoy tal vez de una manera estoy hablando de una manera figurada porque las heridas el dolor las lanzas las pedradas las aplastadas de trailer que me han pasado las quebradas muchas veces de la vasija y la reconstrucción ha sido dolorosísimo en nuestras vidas pero yo digo benditas hermosas y satisfactorias bendiciones de Dios para nuestras vidas esos procesos esos procesos que duelen han hecho de nuestras vidas las joyas más hermosas que ahora somos y yo eso admiro mucho de ti pastora ese amor por el Señor que no te importa si es de día si es de noche si es en madrugada si es fin de semana si es descanso si es de trabajo tú permaneces y vas en busca de aquellas personas que necesitan una palabra de aliento que necesitan levantarse como veníamos hablando hoy pastora como profeta yo no tengo la paciencia como para estar sobando acariciando sanando no pero estoy aprendiendo porque al pastorao me está llevando el Señor algo que yo le decía que no quería pero es algo que al pastorao es lo que el Señor está formando en mí ahora porque para mí siempre lo he dicho ser profeta es más fácil porque voy declaro la palabra vuelo la cabeza la remiendo y le dejo que lo termine el pastor y sabes que que es lo que me da risa es que yo ni pastora ni profeta quería ser tremendo si lo que no queremos es lo que el Señor pero no es lo que queramos sino que lo que Dios quiere así es y en cuanto a pastora porque he visto el sufrimiento que el verdadero pastor tiene hacia sus ovejas y en cuanto a profeta porque mi corazón se indigna cuanta palabra falsa se ha estado tirando y cuando es la palabra de Dios que ha llegado el corazón se endurece eso me impacta pastora eso me impacta porque fíjate que yo mucho pueblo ha venido a mí y me dice profeta fíjese que a mí me dijeron que yo soy profeta tal profeta tal póngamole Osteas Jeremías póngale el nombre que usted quiera pues lo que le dijeron pero cuando tú tú vienes a examinar la vida de las personas la vida de las personas ni siquiera están dando buen testimonio la vida de las personas uno el Señor cuando levanta un profeta verdadero uno puede ver qué raíz trae qué ministerio trae cómo está su vida el Señor permite por lo menos en mi vida en mi caso puedo hablar porque yo no puedo hablar por otras y puedo darte pequeños tips de la pastora porque son qué ven 15 años casi verdad que nos conocemos y ha sido un proceso de verdad de verdad que las dos hemos tenido que estar postradas y que te dijo el Señor calla y a ti igual sí pero imagínate yo he sabido de pastoras pastores profetas que vienen y le dan una palabra mentirosa a un ministro a un siervo que está empezando y se emocionan y se van y se rompen la cara y nunca nunca llega de verdad a manifestarse lo que les declararon ¿por qué? por dar una palabra mentirosa y dice la palabra de Dios que el profeta que es mentiroso muera muera eso es lo que dice la palabra y tal vez hoy no te van a matar a pedradas como lo hacían en el tiempo antiguo pero las pedradas que te van a lanzar es la vergüenza que vas a cargar y la separación de nuestro Dios por mentiroso por mentirosa porque no puedes dar palabra que no es del Señor solamente para que se te reconozca como ministro o como ministra y tener este lugar que tú estás usurpando o que un día fue tuyo pero que Dios está levantándote nuevamente o que Dios te está renovando pero en humildad y en santidad renunciando a todo eso que un día te trajo al suelo que no te ha levantado del todo Dios no te quita el vistuario de rey de sacerdote no te lo quita porque los ministerios los dones y el llamamiento son irrevocables pero lo que tú si puedes hacer es matarlo de una vez y para siempre y venderlo como lo hizo Esaúl por un plato de lentejas estás vendiendo tu herencia tu primogenitura y dice el Señor que aunque procures con lágrimas no entrarás al reino de los cielos que triste que triste pastora porque de verdad a mi si me duele y yo soy una mujer muy celosa de las cosas de Dios yo si soy muy celosa de la santidad de que el pueblo de verdad sea arrancado del pecado de la mediocridad de la mentira ¿por qué pastora? porque nosotros los ministros con dar una palabra mentirosa estamos enviando a este pueblo al infierno y con ellos van a ir muchos ministros por eso dice la palabra en aquel día me dirás pero Señor Señor si en tu nombre eché fuera demonios si en tu nombre no hice prodigios y milagros pues no hice mayores cosas que las que Jesucristo hizo en esta tierra pero nos dirá hacedores de mí hacedores de maldad nunca os conocí tremendo y también se dirá salieron de ustedes pero nunca fueron de ustedes si hay mucho pueblo que está retomando muchos ministros y vergonzoso es hablar de esto pero necesario para que tu ministro ministra del rey de reyes porque de verdad a mí me impresiona un sueño que tuve pastora donde alguien me corría y me decía mire usted tiene un montón de leche ahí en su casa regálenme unos botes para mi bebé que acaba de nacer y yo le decía es que yo no tengo leche para recién nacidos la leche que tengo es para aquellos que ya son mayores esa leche que va a fortalecer esos huesos que se han secado y eso que quiere decir que es para los ministros porque ustedes ya no son bebés ustedes no necesitan leche de niño necesitan carne necesitan vitaminas necesitan nutrientes para volver a vivir esos huesos secos esos huesos que se están poniendo de cangrena esa lengua mentirosa viperina como serpiente que está saliendo de tu boca es necesaria arrancarla para que la misma boca de Dios sea la que proclames sea que del mismo trono del mismo corazón de Dios salga para que tu pueblo para que tu imperio para que tu reinado tu sion tu fortaleza sea ungido sea las gentes corriendo hacia tu lugar para que sean levantados y sea un pueblo santo que venga y que te levante tremenda palabra tremenda y la unción de Dios está tan fuerte en esta hora es que la diferencia está en la voz donde dos o tres en mi nombre pero con corazones dispuestos con corazones sinceros Dios está levantando un ejército que aprenda a dar la vida por él si y los primeros que salen te venía diciendo en el camino los primeros que salen del ejército de Dios son los miedosos si los cobardes como cuando Dios llamó a Gedeón verdad exactamente y le dijo mira era presentaba tres millones o no sé cuántos eran pero a la final se quedaron con trescientos con trescientos los segundos que salen de la fila son los traidores tremendo dice la palabra de Dios que ni los incrédulos ni los cobardes entrarán en el reino de los cielos y hoy el liderazgo no se va a ir perdón se oye fuerte al infierno o al seolo como tú lo llames no se va a ir por la cantidad de pecado que tiene sino que por la mala actitud porque sabes hacerlo bueno y no lo haces tremendo si porque dice que mayor pecado hay en aquel quien sabe hacerlo bueno y no lo hace mayor pecado y de verdad mucha gente dice no no es pecado yo hablaba con un ministro este fin de semana hablábamos específicamente acerca de eso y este ministro estuvo estuvo tirado un poco un tiempo o sea un ministro muy usado por Dios pero luego se apartó por X o Y razón y yo no estoy en como decirte no estoy en contra de eso porque necesario es como decía la pastora hay cuatro pecados que destruyen a un ministro yo el señor me lo revelaba como tres verdad que es la fama la lana y la dama pongámoslo así en las mujeres el caballero verdad el orgullo verdad el orgullo es una de las situaciones que en todo ministro en todo ministro cuando Dios empieza a levantarnos el que diga que no lo tuvo es mentiroso porque todos pasamos por eso así es que lo puedo decir por mí misma porque de verdad yo no doy testimonio de nadie más sino que por mí porque cuando Dios empezó a usarme como profeta y yo iba a las naciones y decía le presentamos a la profeta ay yo parecía pavo real pero se me olvidaba que el pavo real tiene unas patas tan horribles verdad pero si todos pasamos por eso pero lo hermoso es porque te lo estoy diciendo precisamente porque este ministro nos venimos al suelo y él se vino al suelo y resulta que estábamos hablando y como todo ministro que se aparta del señor porque la mucha letra mata verdad pastora decía ah sí pero tú has permanecido cuantos años en el señor pero yo me aparté y ahora Dios está haciendo nuevas todas las cosas entonces poco a poco momento momento varón le dije porque es cierto estás regresando al señor estás regresando al señor pero el entendimiento y el conocimiento ya lo tienes desde hace años entonces a ti a ti es que se te demanda más hoy saliste del pecado y hoy vives en santidad no es el proceso de una nueva persona que viene a cristo no tú ya conoces la verdad así que deja de pecar y vive en santidad porque a ti se te demanda yo no puedo venir ay sí mija sí mi hijito no no te puedo repetir los planes de salvación que hay para ti porque tú eres un ministro tú ya lo conoces apartado pero ya lo conoces pero lo que me sorprende pastora es que todo el mundo se justifica y usa la palabra de Dios y una de las palabras que usan es siete veces cae el justo pero no me dejará tirado ¿qué me puedes decir pastora? tremendo ¿verdad? la falta de compromiso es la que ha orillado a muchos líderes a muchos ministros la falta de de la palabra y la palabra es vida y eficaz y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma por la falta de palabra si no comes la palabra ¿cómo? ¿cómo van a ser tus ovejas? tal cual tú eres así lo serán pero en esta hora el Señor te dice que te levantes en el poder de su Espíritu Santo dejando atrás todo aquello que te impide el acercarte a Cristo retoma tu primer amor vuelve al arrepentimiento vuélvete encerrar a tu recámara donde oirás palabra directamente de Dios a tu oído y lo darás al pueblo necesitado en esta mañana el Señor nos quiere revestir de nuevas fuerzas pero es necesario sorprendente más señales no van a haber tan solo una y un profeta menor también lo habla Jonás arrepiéntete 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 dice el Señor si pastora a mi me gustaría que dieras la visión que Dios te dio verdad porque es importante saber nosotros hacemos proclamas todos los todos los medios a final de año verdad en quincena de diciembre damos la proclama lo que Dios trae para el mundo para la iglesia y para la persona y yo sé pastora que Dios a ti te revela tienes muchas visiones y es así esa es tu mayor arma las visiones verdad y y el Señor es fiel en su palabra en cumplirla y yo si quiero porque no quiero que este pueblo perezca padezca y muera por falta de conocimiento y ya si muere perece y no hay nada para ti Dios ya no nos va a demandar tu sangre ya no y nosotros hoy como Pilato te presentamos la visión te presentamos la palabra te presentamos te declaramos te sacudimos y aunque no te guste y te duela ya lo hicimos aunque te caigamos mal aunque nos odies pero preferimos eso para que tu vida cambie y seas de bendición donde quiera que vayas y que seas salvo que después presentarnos delante del Señor y que nos diga miren ustedes no le testificaron a ellos así que esa sangre se les demanda no yo ya sufrí mucho pastora ya pagué un precio como para venir a pagar las consecuencias del pecado de alguien más y no es porque no estemos dispuestos porque dispuestos estamos a morir por nuestro Señor Jesucristo pero traéndote la palabra a ti así que pastora me gustaría nos queda poco tiempo verdad si vamos a aprovecharlo pero si que esta palabra queda en tu corazón y me sorprendía porque eran 3 de la mañana cuando el Espíritu me levanta y se abrieron mis ojos y comenzaron a ver esto que les voy a decir el Señor me mostraba 3 candeleros de oro 3 candeleros de oro con sus 7 posiciones y me mostraba en uno de ellos que había una paloma en el segundo había una hoja de olivo en la tercera estaba una llave y mis ojos seguían viendo lo que Dios me quería mostrar y pude ver un altar en forma circular así de piedra muchos sacerdotes muchos ministros muchos líderes pude verlos llevaban los alfolí llenos de dinero cuando ahí palpablemente escuché la voz de Dios que me dijo ese dinero no lo quiero porque es robado y es de lo que le sobra tremendo padre le decía y que significan los candeleros los candeleros son mis hijos que se han desviado que han dejado su primer amor pero que significa la paloma al Espíritu Santo lo tienen en un rincón eso me mostraba el Señor la hoja de olivo la unción la rechazan y la llave que significa padre le dije me decía mi palabra está escaseando porque mucha palabra de hombre se ha levantado wow que tremendo tremendo y con temor y temblor se lo digo porque de lo que mi boca sale Dios me va a demandar el día de mañana si dice la palabra de Dios a mi me sorprende que de toda palabra ociosa en otra versión dice toda palabra mentirosa en otra versión dice toda palabra manipuladora de todas seas daremos cuenta así que ten cuidado con lo que dices si quiero terminar queremos terminar con esta palabra en Zacarías 8 Zacarías 8 9 donde dice así dice el Señor Todopoderoso cobren ánimo ustedes los que en estos días han escuchado la palabra de quien de los profetas de los profetas mientras se echan los simientes para la construcción del templo del Señor Todopoderoso nosotros te estamos dando la palabra son los simientes en tu vida tú eres el templo de Dios y el que destruye el templo de Dios Dios lo destruirá él porque es el templo de Dios donde mora el Espíritu Santo así que esta palabra son simientes para tu vida quiero decirte escríbenos a info arroba dimension7.tv para darnos tu testimonio para pedir tus necesidades para que oremos por ti mándanos 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 qué Dios está haciendo qué necesitas para que podamos clamar de día y de noche por tu vida porque tú eres importante de verdad que esta palabra la búsqueda que nosotros tenemos constantemente delante de Dios no es por gusto es por ti porque a nosotros ya nos dio la salvación nosotros ya sabemos a quién correr a quién dirigirnos viene una situación difícil ya sabemos el proceso ya conocemos los tiempos de Dios ya sabemos para dónde Dios nos lleva y qué tenemos que hacer ya lo sabemos ahí permanecemos pero tú que estás aprendiendo tú que anhelas conocer más de Dios tú que le has dicho al Señor Padre dame esa revelación Señor mira yo quiero conocer tu palabra así como ellas la conocen pero tienes que tener búsqueda tienes que tener tu intimidad con el Señor y por eso es necesario que nos hagas saber tus necesidades ¿para qué? para que juntamente donde dos o tres se pongan de acuerdo a pedir una sola cosa Dios el Padre en el nombre del Hijo no lo concederá para que nuestro gozo sea cumplido también quiero decirte que nos visites en nuestra página www.dimension7.tv ahí vas a ver los diferentes programas los diferentes ministerios que Dios ha levantado son de impacto son de bendición son de poder son de gloria son de salvación y vida eterna para ti llámanos también por favor llámanos si tu necesidad es de urgencia están los teléfonos 52-63-93-48 también está el 22-54-15-90 por favor llámanos las 24 horas del día nos avisan nosotros intercedemos en ese momento por favor si quieres ofrendar mira lo que Dios decía que las ofrendas en la visión que le dio a la pastora que tus ofrendas no sean lo que te sirva lo que no te sirva lo que tengas por poco lo que tengas abandonado no eso no es lo que le gusta al Señor no te estamos asaltando no te estamos quitando nada sino que dice la palabra de Dios que el que siembra generosamente y con alegría se le será retribuido abundante refrescante rebosante darán en tu regazo bendigo tu vida bendigo tu vida y yo sé que de ahora en adelante no serás el mismo ni la misma sé que vas a pensar dos veces antes de ponerte en un estrado en un altar de Dios para declarar la palabra y declaro que tu boca se cierra y se anula si vas a dar una palabra mentirosa manipuladora muerta para el pueblo de Dios que sea arrancada tu lengua si eso es lo que vas a dar pero que se abra tu boca como pluma de escribiente para que el pueblo reciba el manantial de agua de vida eterna que Dios fluye a través de ti te doy las gracias pastora bendigo yo sé que el próximo lunes vamos a seguir con Oseas porque esto no termina es un honor tenerte gracias por aceptar la invitación y que el Señor yo te declaro que el Señor para ti tiene cosas grandes hoy te hemos presentado a las naciones y que tu ministerio crezca seas coronada de favores y misericordias pastora y profeta y que las naciones a ti te digan bienaventurada y la deseada y declaramos que de par en par y como está escrito la nación que no te reciba a ti no recibirá el Señor y todo aquel que en ti siembre será bendito y próspero porque tú traes esa bendición vestidura de reina y sacerdota gracias unjo tu boca y declaro que la espada de fuego sale de ella porque del mismo corazón de Dios sale así que te bendigo a ti también que Dios te bendiga te prospere te levante hasta el día de nuestro Señor Jesucristo y que no veas muerte sino que seas bendito vivificado y que tengas vida y vida en abundancia amén te esperamos el próximo lunes en el último caído del Señor bendiciones amén